Vos solo saliste A caminar sin saber lo que Te iba a pasar Un basura que Te cruzó contra la pared Te apretó Y vos no lo pudiste soportar Y no fuiste a buscar La raya que Te dominó Y un tiro en la panza se hirió Ahora por bueno Ya tenés que pagar por homicidio Te van a culpar Y esa es hora que Por vos recolgo No pudo detener Corazón y tu familia Te va a bajar Porque te amas De verdad Y vos vas a estar sentado Pensando en ello No pudo detener No pudo detener Por vos recolgo El muchacho no lo pudo soportar y sus venas se empezaron a cortar Hasta que un día no lo soportó y en la alcantarilla se desagró Y tu familia te va a llorar y en tu corazón siempre vas a estar Ahora estás en tu última despedida muerto ¡Suscríbete al canal!